Si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton, todos los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tema, que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama te combina, na, 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 porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo y tú lo sabes El ritmo me está llevando, mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pega Si te animas a ver que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tema, que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama te combina, na, na, na Yo quiero bailar, quiero sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Yo quiero bailar Yo te digo si tú me quieres Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no fue Por que yo me